Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a enseñar cómo se hace una salsa de marisco, que nos sirve luego para utilizar en múltiples platos. Yo os voy a enseñar cómo se hace la salsa y yo sé en qué lo voy a utilizar, pero quiero que juguemos un poquito. Decidme qué haríais con esta salsa. ¿Vale? ¿Jugamos? Venga, apuntadme los ingredientes. Y empezamos a cocinar. Amigos, amigas, quiero pediros un favorcito. Trabajamos mucho para que podáis ver todas las recetas lo mejor editadas posibles. Y solo os pido a cambio que me dejéis algún comentario, que le deis al me gusta si os gusta o al no me gusta si no os gusta. Porque yo tengo una cosa muy clara, tengo que saber qué es lo que piensas. Deja en mis comentarios y dame tu opinión. Vamos a cortar la cebolla, que lo primero que vamos a hacer va a ser sofreír cebolla y ajo. Eso es lo primerito de todo, que coja un poquito del gusto. Ya me está oliendo el aceite, además se ha caliente. Claro, me ha liado el chale aquí, me ha liado y se me ha calentado el aceite. Es que este chale es un liante. Bueno, salsita de marisco. Vais a ver qué espectáculo la salsita de marisco. Bueno, ya hemos puesto la cebolla y ahora ponemos ajo, lo mismo. Dos buenos dientes de ajo. No necesitamos que sean trozos pequeños, porque esto va a ir triturado. Los hacemos así medianos y tal, por la cuestión de que se hagan antes. Y ya está, nada más. Venga, a la olla. Vamos, esto es pim, pam, pum. Bueno, sofrío esto y en un minutito o dos que esté la cebolla transparente, le pongo las cáscaras de los gambones. Ponemos ya las cáscaras y las cabezas de un kilo de gambones. Que luego los gambones ya los utilizaré yo para lo que me apetezca. Un poquito de sal. Ya empieza a oler, ya el marisquito, ya empieza a oler. Qué bien huele el marisco, ¿eh? En cuanto lo ponemos en el aceite o en la plancha. ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más rica! Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque esto tenemos que dejar que se cocine un poquito, pero antes tenemos que hacerles el truco del almendruco. ¿Cuál es el truco del almendruco? Pues flambearlo. Cogemos el coñac. Y ahora que ha cogido un poco de temperatura, le damos fuego. Y esto tener cuidado porque, en fin, se eleva bastante. Hasta el punto de que esto no debéis hacerlo debajo de la campana. Si hacéis esto debajo de la campana, puede que se incendie, porque las campanas, por muy bien que las limpiemos, siempre tienen grasa. Así es que, ya lo sabéis, esto siempre es fuera de la campana. Yo, como no tengo aquí, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Lo flambeamos bien y así conseguimos varias cosas. Una de ellas muy importante, que es quitarle el alcohol y así la pueden tomar los niños y mayores, en fin, todas las personas pueden tomar. Porque no tendrá alcohol. Ahora vamos a ponerle el tomatito. Como podéis ver, he pelado previamente. Y vamos a cocinar el tomate como 5, entre 5 o 10 minutos. Depende, ya eso lo iremos viendo sobre la marcha. Porque muchas veces os digo un tiempo y lo tomáis al pie de la letra y no siempre hay que cocinar las mismas cosas, aunque sean los mismos ingredientes, no hay que cocinar las mismas cosas el mismo tiempo. En fin, cosas de la cocina. Bueno, pues ahora ya cocino esto con el tomate. Le voy a poner un poquito de agua. Y luego simplemente lo trituramos y ya lo... Ya veis el siguiente paso. Triturarlo todo bien con la batidora. Y luego ya dejarlo cocinando 5 minutitos. Y una vez cocinado, venga, al colador. Y ya, ahora es cuando de verdad nos queda la salsa de marisco. ¿Veis? Todo esto que nos queda aquí son las cáscaras que hemos triturado, pero que evidentemente no las vamos a echar a la salsa. Vamos a aprovechar la parte líquida con el saborcito y el aroma, nada más. Ya tenemos nuestra salsita. Ahora, a ver, la voy a separar porque hay que poner una salserita mona. Eh, que siempre se me olvida. Trocito de papel para limpiar la gota que va a quedar ahí en la sartén. Es que siempre os pasa lo mismo. Bueno, una salsa bien espesita. Venga, ahí. ¿Veis? Siempre por donde echamos, pues se queda la gotita. Venga, aquí tenéis. Salsa de marisco. ¿Para qué la vais a utilizar? Yo ya lo sé, pero quiero que me deis ideas. ¿Vale? Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.